sobre la juan pablo segundo y esquina opuesta al parque infantil está enclavada esta casa por su diseño podemos imaginarnos que está valorada en miles de dólares según cuentan hace muchos años una familia pudiente era la dueña actualmente está abandonada y se ha convertido literalmente en sodoma y gomorra en una ocasión durante el día en exclusiva captamos a un muerto que habían dejado en uno de sus cuartos al ingresar a las primeras habitaciones sorprendimos a estos dos que se disponían a cometer actos y morales conforme avanzábamos más parejas eran sacadas de los cuartos a todos se les realizaron minuciosos registros sin que se les encontraran ilícitos en varias ocasiones ha sido reportada al 911 como una casa donde se esconden los delincuentes después de asaltar a los transeúntes personas cometen ilícitos como robo y que huyen para este lugar pero la casa tiene más de 20 habitaciones todas fueron revisadas por los de placa una parte de este inmueble es ocupado de bodega por los vendedores de la zona ellos tampoco saben quién es el propietario como puede ver la casa es muy grande y está completamente oscura de ahí que se presta para que cometan cualquier fechoría por eso los azules están muy pendiente de ella con constantes patrullajes en el centro de san salvador atilio urías código 21